Quise hallar en otros labios El alivio Al cruel daño que tu engaño me causará Al buscar en el aliento de otras bocas El perfume que embriagara mis tristezas Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso Pero tú eres mucho más Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso Pero tú eres mucho más Y fingían como tú lo hacías conmigo Y fingían como tú lo hacías conmigo